Colectivo Épico es el mercado colaborativo del sector de la moda que busca incentivar la comercialización de bonos para que haya flujo de efectivo para las empresas y de esta manera sortear sus costos fijos, nóminas, minimizar el impacto económico que está dejando esta pandemia. La emergencia sanitaria llevó a un grupo de diseñadores, emprendedores y empresarios a crear un mercado virtual. Colectivo Épico es un marketplace colaborativo, somos más de 200 marcas y más de 600 bonos que pueden encontrar en esa página web, se llama colectivoepico.com. Aseguran que de la crisis surgen las mejores ideas y las mejores uniones de los gremios. Este proyecto y esta idea nació gracias a esta contingencia y gracias a esta cuarentena, a esta situación que nos afectó mucho a muchas industrias y a los empresarios del sector moda. La estrategia de venta funciona a través de bonos. La idea es incentivar la comercialización de la moda para que las empresas puedan mantenerse en el mercado.